Bueno pues así estamos viendo aquí a Mincho donde va a hacer limpieza en su hogar pues junto con la ñatita en la casa de la ñatita, gracias a Dios pues quien los tiene bien alentados pues otro día más pues de un día pues de Diosito que le permite estar acá así es así estamos viendo a Mincho y pues así este estamos viendo pues también el niño donde está haciendo limpieza también y todo ayúdele ayúdele ahí este a aquí todos colaboramos cabal eso sí a todos hay que colaborar si mira ya no tiene otra escoba pues niatita no una tengo una que una una escoba vaya Mincho ya tiene donde comprarle una mire vamos a comprar una a ti te va a traer todo después de la vida cabal ahorita empezamos güeyito pero ese si apenas tiene un orillita Mincho ah eso sí bueno poco a poco se van haciendo las cosas si eso sí por lo menos ahorita ya me juegan a la leña mire ya va a juntar a juego ajá bueno así que vamos a ir a ver a Mincho donde va a poner los frijoles ya para la cena hay a ver a la cena y hay un poquito morita que está ahí ve a ver ah y tiene el palo de mora mire está más claro mira con los dos palos mora mire si lo bueno que es el de pegado mire Si Si Ay todavía hay pues No oí No oí que chiflaron por ahí pues Ha quedado Ha quedado desde el 24 Oye señor Ojo joro Vamos Que si Que más para mi hecho si No Si es la vida pues Miren como lo han hecho aquí Chulada lo ha hecho Vaya pero fíjate que De esto estábamos hablando la vez pasada Con la cita Ahí está el sofáforo Yo allí hay un encendedor Pero Vaya se ocupa el encendedor primero Ah bueno Va quemar Oye que también se puede Gravio porque aquí la brisa así molesta No vayas a creer Si Y va a haber que poner este Una lámina Una lámina No vayas a juntar el fuego Que nada De este lado póngase Para que la encienda Si 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 ahí está Si ahí está Un encendedor ahí allí Sierva Siento feliz estando aquí pues Miren pues A pesar de que es puro hierro bruto Que decimos nosotros Miren como está acudiendo esto Ya Porque esta rinde el camión grande No yo creo que ya es viejo Que lo tiene la nietita Si Si Ya papá Que ya está bien Consígale uno Le ayudo Aquí esta es la basura ¿Mmm? Nos tratamos el detalle Para la venta Esta basura Vaya beba miren Ahí saqué unos plásticos No Aquí el niño que es Ah madera para que Si anda ligero Mirá y con una bolsita prendió un ingrato Si Enseñale ahí al niño Para que Vaya que olor Echamos pelo Quemado Si ¿Quién no va a querer amor de aquí? Mmm Quema pues Por ahorita Digo yo que me saca la lotería No Ay Ese es el amor Uy que lindo Mira pero aquí la brisa es mucho molesta No Pero como allí vas a poner la olla Si va Yo creo que es aquí No detiene abajo Ahí tiene abajo Tiene abajo Y deja lo que Que agarre Solo que no lo ahogue No lo ahogue Ahí ahogándolo está mincho Que agarre primero Pero No pero si se lo ahoga no le va a llegar Le voy a poner ventilador porque es de chévere Ahí está Enciéndalo de atrás No pero conecteslo de atrás No Aquí está Aquí está la colmena también Miren Aquí está la colmena Aquí está la colmena Ahí está Ahí está Aquí está la entrada con esto ahora ah si ah si ah si mira que ingrato ah si todas las riquezas ah si que mas pues tenemos al mincho venga a ver el gran garrojo que esta aqui donde esta yo allá ah ya esta mire la mincho ah si mire parucos por medio todo con una antillita de dedo todo el riqueza de la luz van a alinear los riqueza como te sentis muy bien 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 te hacia falta un señor aqui va en la casa va para que haga las cosas va hoy ya no te toca hacer muchas cosas eso lo bueno mira ya tener quien este que te enseñe las cosas mira esperas con el a aprender a sembrar y todo si va eso lo bueno uno pues hay que aprender y todo para ya entre mas grande ya llevas la idea y todo eh eso es lo bueno viejo pues uno hay que osea llevar las cosas poco a poco vayne atito asi el weyito esta bueno para un confundente no ya te estoy viendo que lo agarre ahi este estaba lleno ya lo mio ya no le estan haciendo nada si si ya lo vi ya lo enfoque no es que este es el vecino es la camara oculta es la camara oculta es la camara oculta asi vamos a poner nosotros lo que hagan ustedes aqui ah ya la vamos si crees que no esta alivianada si ya no te vas a dejar confiar ya no digas que no porque esto de repente de repente no llega ajaja cabales o si esta la ñatita junto con Mincho voy a seguir lavando yo porque me falta todavía que lavar sus pantalones si esa ya la tengo ya en suavitel solo detenerla osea que no has estado durmiendo en la mañana o? no hombre vos y lavando lo que pasa que como uno aqui en la caja mire weyito hace unas cosas y otras si y como Mincho también se fue a hacer el mandado no le habia ayudado mucho hacer la la limpieza pero aqui ya mire todo eso todo eso? si a mi me gusta cocer bastante y le meto las restes para que se hagan a en el cocheado ajajam quemadita hombre no lo he puesto a cocinar entonces pues todavía mi ñatita no todavía no vaya Mincho solo falta que cocine mire mire porque nadie te puede ayudar a tortear no ahi es lo mas que le va a enseñar a tortear porque si el tiempo no este o este enferma ya le va a tocar a tortear aunque para dos tortillas cada una ya lo has intentado no no yo aún vi de torteando que bien venía yo creo que este por eso no tiene la costumbre de tortear por mucho este por eso es fui como tanto tiempo solo pues si por el tiempo solo si es mucho tiempo y que se lo quito en las noches y que se lo quito en las noches para dormir tranquilo tranquilo chaval es que vos.... yo te decía flank y es que los compañeros te van a quitar todo los dolores eso es bueno Ya ves, es la receta que le está dando por si sientes dolores, de acompañarse, se le van todos los males. Si, es que al acompañar los sientes dolores se van a quitar. Ay, vamos a que hayan ido el dolor de columna. Bien, hasta el dolor de los piernas. Ahí está, mincho. Lo que pasa es que hace falta el ejercicio para botar el estrés. Si. Aquí, lo malo que es, podría traer leña. Es que está lejos, mira el agua. Mira, si este hombre ya se va a gastar leña en la mañana, unos dos palitos, ya le voy a gastar leña. Se acuesta bastante. Y está peligrando que lo regañen a uno, papá. Si. Si. Y allí, si hay amas, pero hasta abajo, la mangler. Ah. Ajá. Está difícil entonces, pues. Está difícil. No, no está fácil. En cambio, en las zonas donde uno vive, no, fíjate, como la gente lo conoce todavía, uno va a hacer leyes y no le dejan nada. No. No.